Buenos días, en este momento les voy a mostrar lo más aberrante que yo he visto en todos los recorridos que he hecho por todo el departamento de Santander. Me encuentro en el municipio de Suaita, Santander, la tierra del parapolítico Hugo Aguilar Narano, quien él mismo confesó que llegó al poder gracias a los grupos paramilitares que obligaron a la gente a votar por él. Pero lo que les voy a mostrar a continuación es una cosa de locos, que uno no se puede imaginar las aberraciones que se pueden ver. Esto es el centro cultural de aquí, del municipio de Suaita. Y lo que les voy a ver, lo que les voy a mostrar, nadie, o sea, ni yo creo lo que está pasando acá. Este es el centro cultural del municipio de Suaita. Y en el centro cultural, cuando uno sube al segundo piso, se encuentra uno de estos. Que hay un salón completo que le rinde homenaje a este bandido, a este delincuente, a este criminal, a este parapolítico, a este sinvergüenza, que ha destruido el departamento de Santander, Hugo Aguilar Narano. Y al otro lado, la foto, y homenaje también, ni más ni menos, que a Álvaro Uribe Vélez. Pero es que eso no es nada. Es que tiene un salón completo dedicado específicamente a él. Mire, fotos de las dos bellezas. De Hugo Aguilar, el papá del actual gobernador, junto con el señor Álvaro Uribe Vélez. Cuadros, como si este señor fuera un ejemplo de cultura para enseñarle al municipio. Desde ya vamos a tomar acciones para que esto se quite inmediatamente. Esto es una ofensa completa. Medallas del señor Hugo Aguilar. Esto es espantoso. Los uniformes, los trapos viejos de Hugo Aguilar, los exponen acá. Para que la gente que venga acá, le rinda pleitesía a esos delincuentes. Sí, literalmente. Aquí obligan a la gente a entender que es que los delincuentes, los bandidos que llegan al poder con ayuda de grupos paramilitares, merecen ser dignos de espacios como estos, que se enseñen en centros culturales. Miren, todo esto es un salón completo en homenaje a este delincuente. A este delincuente que se encuentra en la cárcel, precisamente. Esto está ocurriendo aquí en el municipio de Suelta, Santander. Miren, un uniforme del señor, si se alcanza a mirar ahí. No sé si se alcanza a ver. Del coronel Aguilar. Uniformes. Esto es una cosa espantosa. O sea, es increíble que tengan un espacio dedicado completamente para un delincuente. Miren, medallas, no sé qué más cosas acá. Todo esto es del señor Hugo Aguilar. Diplomas, decretos, bueno, cualquier cantidad de cosas. Miren esto. O sea, la verdad, esto es aberrante. Yo estoy que no puedo creer lo que están viendo mis ojos en este momento. Aquí estoy cambiando la cámara. Miren, gracias, señor gobernador. Y miren ahí al que ponen. Dice que Hugo Aguilar, dándole las gracias a un delincuente de esto. Miren todo lo que hay acá. Esto es impresionante. Miren, esto es impresionante lo que nos encontramos acá en esta visita. Y que no esperábamos llegar a ver, pero todo el salón completo, todo el salón completo es un homenaje directamente a ese personaje. Miren, miren todo lo que tenemos acá. ¿Ella quién es? Ella es la esposa. O sea, esa es la esposa del bandido Hugo Aguilar. Y es que es un bandido. Esto, miren, se llama, este salón, mírenlo acá. Se llama Salón Gobernadores de Suaita. Esto es el salón gobernadores. Solamente le hacen homenaje a un gobernador. A un gobernador bandido. Esto es increíble. Miren esto, miren esto, miren esto. No, es que yo sí que no lo puedo creer lo que está ocurriendo acá. Mirenlo acá. Más todo, todo completo. Un uniforme. Miren, el uniforme del señor. Hay un montón de fotos como si es que él fuera un ejemplo a seguir por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Entonces, miren todo esto, todo el salón completo. ¿Cuánto costó esto? Y esa es la pregunta que nos hacemos. Miren, diplomas, miren esto. Todo, completamente todo, el salón dedicado a este delincuente. Y es que no le vamos a dejar de seguir diciendo delincuente a pesar de que el hijo, Mauricio Aguilar, me puso a Abelardo de las Prías. Ya me lo mandó en mi contra porque yo no quieren que yo diga que esto es un clan parajo y corrupto. Y sí, lo vamos a seguir diciendo y venimos aquí, a Suaita, a la tierra del parajo Hugo Aguilar, a decirle que es un clan parajo y corrupto porque esa es la realidad. Y aquí nos metimos a la boca del lobo para que todos ustedes vean. Esto da rabia, sagradamente es que da rabia ver uno todo esto. Que se rinda pleitesía y homenaje a un bandido de estos en el departamento de Santander. Es increíble, todo, todo el salón, ustedes lo pueden ver, todo el salón completo. Son dos cabinas completas dedicándole homenaje y rindiéndole pleitesía a un bandido de estos. Esto es increíble, increíble. La sangre hierve en este momento de la rabia al ver cómo, miren el tamaño, miren el tamaño de los cuadros que hay acá. Todo el salón lleno de cuadros. Pero los vamos a borrar, los vamos a sacar, los vamos a expulsar de este departamento como los bandidos miserables que son. Porque eso es lo que son, unos bandidos. Y esto que está acá se los vamos a hacer bajar. Y mañana mismo, mañana mismo empiezo a tomar acciones para borrar completamente todo esto del departamento de Santander. Mañana mismo empezamos con las acciones y no solamente de acá. E invitamos a todos los santandereanos que tengan placas en sus municipios de ese clan paraco y corrupto como es el clan Aguilar. Que nos envíen las fotos, dónde están ubicados, todos los homenajes a esos personajes. Los vamos a borrar, los vamos a bajar y los vamos a sacar. Nadie tiene por qué estar viendo esta vergüenza. Porque esto nos causa vergüenza. Hoy está ese señor preso. Está en la cárcel porque la mismísima Corte Suprema de Justicia lo condenó. No, precisamente por eso. Y aquí veníamos por otra problemática que hay. Porque es que aparte, aparte de que aquí hay un colegio muy bueno, lo quieren quitar para hacer otro colegio 16 mil millones y así derrochen. Y la gente tampoco quiere que derrochen la plata de esa forma. Esto es realmente vergonzoso. Vergonzoso para todo el departamento de Santander. Ayúdenos, por favor, a compartir este Facebook Live. Vamos a borrar y vamos a bajar, a hacer bajar por la vía legal todos estos cuadros. Desde ya vamos a iniciar acciones de cumplimiento para que bajen inmediatamente, lo más pronto posible, todos estos homenajes. Todos estos tributos que se les rinden a bandidos. Y les pedimos y nos ayuden a compartir este Facebook Live para que todas las personas en todos los rincones del departamento de Santander nos envíen fotos de placas, de bustos, así como el que le hicimos quitar al paraco Hugo Aguilar que había puesto en el frente de Panachi. Y bueno, ese ya se lo hicimos quitar. Pero es que aquí llegar a Suaita esto es increíble porque un centro que debería ser centro cultural. Centro para que los estudiantes, los niños aprendan, tomen ejemplos de cultura. Lo que nos encontramos aquí es que le rinden pleitesías a los delincuentes. Y por eso vamos a iniciar esta barrida por todo el departamento de Santander. Todos esos sinvergüenzas que han destruido el departamento y que aparte de que lo han destruido colocan sus nombres en placas, en homenajes y aquí el descaro, el descaro. Es que aquí le rinden pleitesía a un bandido de estos y mírenlos, ahí está, con ni más ni menos que la belleza de Álvaro Uribe ahí, los dos en trencito, ahí por el Panachi, las dos bellezas de este departamento. Esto es una miseria, una miseria que aquí tengamos, ahí dice alguien que el líder histórico del departamento se refiere a Hugo Aguilar, pero esto es un histórico, sí, Hugo Aguilar es un líder histórico de este departamento por la vergüenza histórica que nos da a nosotros haber sido gobernados por un clan de delincuentes, por un clan de ladrones, por un clan de corruptos, por un clan de parásitos que llegaron al poder. Fue con la ayuda de los grupos paramilitares que él mismo, que él mismo aceptó y confesó ante la JEP. Mañana mismo vamos a iniciar acciones, vamos a iniciar acciones de cumplimiento para que todo esto lo baje. Los santandrinanos no tenemos por qué estar aguantándonos esta humillación en nuestras caras, que se le rinda pleitesía, mírenlo ahí, pleitesía a los uniformes, a los trapos viejos de ese señor y que tengamos que sostener esto en un espacio cultural, pagado con los impuestos de los santandrinanos, sostenerle esto a esos bandidos. Esto no lo vamos a permitir y ya mismo vamos a irnos por todo el departamento barriendo y pidiéndole a todos y cada uno de ustedes que donde vean una placa, donde vean un busto, donde vean un homenaje a esos señores, me digan y de una vez pasamos acciones de cumplimiento por esas acciones porque ellos no pueden, no pueden ni no deben estar haciendo eso en ningún lugar. Esto va en contra de la ley, abiertamente violan la ley para hacer una cosa de estas. Mañana mismo nos ponemos y les pedimos a todos, nos ayuden a compartir este Facebook Live, nos ayuden a invitar a todos para que nos envíen las fotos al WhatsApp. El WhatsApp está publicado en la página 316-6394-994. Nos envíen a ese número de WhatsApp las fotos, las evidencias, la ubicación exacta ojalá en GPS de donde se encuentran ubicadas todas esas placas, todos esos homenajes que se rinden a esos delincuentes, a esos corruptos, a esos paracos, porque son parapolíticos que han desangrado y que han causado miseria y muerte en este departamento. Y los invitamos a todos, nos envíen placas, nos envíen todo. Vamos literalmente a borrarlos de este departamento, así ellos se quieran imponer y así ellos quieran estar aquí gastando los recursos públicos para el disfrute de ellos mismos. Esto es absurdo, miren, allá era donde veíamos, allá era de donde veníamos. Esto pues, esto es tremendo, esto es tremendo lo que está pasando. Y, miren, arriba, aparte esto está hasta en mal estado, pero bueno, la invitación es a quitar todas esas placas, todas esas placas que, todas esas placas que ellos han instalado en todo este departamento. Por aquí, este es el centro cultural, centro cultural del municipio de Suaita. Y, bueno, vamos por aquí a este lado. Este es el centro cultural, miren, este es el centro cultural, y arriba, allá arriba era de donde veníamos. Estamos recorriendo, haciendo un recorrido a la sinvergoncería que hay acá. Miren, por aquí hay un hueco también, un hueco grande, un hueco grande en este lugar. Y este hueco que hay acá, pues, está en el centro cultural, tiene también su historia, tiene también su historia. Y, bueno, vamos a seguir aquí recorriendo, vamos a seguir mostrándoles y haciéndoles la invitación a cada uno de ustedes para que nos envíen todas esas placas, homenajes. Ahorita les vamos a mostrar otras placas más, pero lo que acabamos de ver arriba es realmente aberrante. ¿Cómo mantienen en un centro cultural un salón completo para guardar los trapos viejos del paraco Hugo Aguilar Naranjo, quien llegó al poder y quienes se hicieron al poder gracias a la ayuda de los grupos paramilitares que él mismo hizo la confesión ante la JEP para los que aún defienden a esos clanes de bandidos, a los clanes de delincuentes? Bueno, y los invitamos, qué pena el internet que está un poquito malo, los invitamos a que nos hagan llegar todas estas placas. Miren, estas también las vamos a hacer bajar. Placas como estas, esto es ilegal, miren, ahí. Que supuestamente centro cultural y administrativo Lucas Caballero, el municipio de Suaita, Santander. Y que no, que esta obra fue construida siendo gobernador Hugo Eleodoro Aguilar. Estas placas las vamos a hacer quitar y les pedimos el favor a todos y cada uno. Y les pedimos el favor, miren, aquí hay otra también en el mismo centro cultural, Richard Aguilar. Aguilar, el otro miembro de ese clan que también se encuentra privado de la libertad. Y esas placas que ustedes vean así de ese estilo por todo el departamento, necesitamos a que nos las hagan llegar, nos las hagan llegar y nosotros vamos a iniciar desde ya acciones para hacer bajar todo eso de todo el departamento. Eso es ilegal, violan ellos la ley para tener y para instalar ese tipo de vallas o ese tipo de placas en todo lugar. Y lo que vamos a hacer es hacerles cumplir la ley, acción de cumplimiento, acción de cumplimiento básicamente eso. Y en este momento nos encontramos aquí, ya en el parque principal y acabamos de salir del salón cultural porque también la ciudadanía ya se cansó, la ciudadanía ya se cansó de que nos estén robando, de que nos estén saqueando los recursos y hoy estamos aquí acompañando, ¿qué era lo que venía yo? Acompañando a la ciudadanía en Suaita que se está pronunciando en la tierra del paracolítico Hugo Aguilar Narano en contra de ese clan paraco y corrupto que es el clan Aguilar y mándenme de las priegas para que... Si nos toquen instancias internacionales, pues a instancias internacionales vamos a ir, pero no nos vamos a permitir que esos bandidos sigan mal gobernando en este departamento. Y aquí vinimos a acompañar a la gente, porque aquí van a hacer una inversión de 16 mil millones para un colega. Aquí acompañando estábamos precisamente en este momento en el Centro Cultural viendo como hay un salón completo dedicado al parapolítico Hugo Aguilar Narano, una vergüenza para ustedes como soitanos tener esa humillación en frente de sus caras, pero vamos a acompañarlos y vamos a iniciar acciones desde ya para hacerles bajar eso y desde luego aquí acompañándolos también con la problemática del colegio que era lo que veníamos porque los recursos públicos son sagrados y no pueden seguirlos derrochando de esa forma en la que lo han hecho ellos. Gracias. Y eso que no se ha pillado, ¿cómo pusieron administrativamente la República Independiente del Centro Cultural? Bueno, aquí nos dicen que no hemos visto cómo funciona internamente, sí, me imagino cómo será esto, pero ahí vamos a estar y desde ya asumimos el compromiso con el municipio para desde ya, desde ya irles diciendo que su tiempo de saquear a este departamento se les acabó. Y no vamos a permitir, vamos a acompañar a la ciudadanía para que no hagan ese nuevo megacolegio que se gasten esa plata para beneficio de unos cuando aquí mismo, en el municipio, existe la necesidad de, o existe otro colegio que cubre toda la demanda. Existe una gran necesidad precisamente en el tema de educación, lo cual hemos ido visitando muchos colegios como les invitaba hace poquito, que ya logramos exigirle al Estado que les coloque agua potable y que les restaure sus instalaciones en infraestructura y así vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho desde el primer día, acompañando a todos los santandereanos y hacemos, y hacemos una vez más esta invitación a todos los santandereanos para que nos envíen fotos al WhatsApp o al interno de esta página, pero mejor al WhatsApp porque al interno lo tengo estallado, muchísimos mensajes, no alcanzo a contestarnos, para que nos envíen fotos de todas las placas que existan en el departamento, de esos bandidos, o de cualquier persona, de cualquier gobernante y uno tiene por qué estar colocando placas, porque la plata con la que se hacen las obras no es la plata de ellos, es la plata de todos los santandereanos y aquí vamos a estar como siempre de parte de la...